Los cursos de verano de la UNED son en muchas ocasiones un espacio para la reflexión, el análisis de los problemas más graves y acuciantes que sufrimos los ciudadanos, la sociedad en estos momentos. Uno de ellos es el titulado Las crisis de la política, que se va a celebrar en Ávila, en el Centro Asociado de la UNED en Ávila, del 3 al 5 de julio. Lo dirige el profesor del Departamento de Filosofía Jurídica de la UNED, José Luis Muñoz de Baena. Buenos días, José Luis, bienvenido. Buenos días, bien hallado. Y se encuentra con nosotros el secretario de este curso, Juan Antonio Gómez, profesor también de este departamento. Muchas gracias. ¿En qué sentido se va a hablar de política en este curso? José Luis. Se va a intentar hablar en un sentido que ya no es que se lleve mucho, aunque se dice admirar profundamente, que es en el viejo sentido griego. Es decir, la política como algo que en lo esencial no se diferenciaba de la ética. Algo definido por su referencia a lo común, por su referencia a la polis, es decir, a la ciudad y en este caso al Estado, a lo que nos une, a lo que tenemos en común y como algo que tiene como referente completamente inevitable y además necesario y además positivo, la constitución de una ciudadanía, de eso que en otros tiempos se ha llamado una ciudadanía virtuosa y que hoy ya parece una pretensión completamente desaforada. Aquí se va a intentar ver las causas de que con el tiempo lo político ya no se refiere a lo común, sino a lo particular, a lo particular de una casta de sujetos dedicados a esto profesionalmente, con lo cual ese supuesto arte de lo político se ha convertido en una profesión y esa profesión cada día está más especializada. Y esto se produce porque ha habido fundamentalmente una reducción de lo político a otros ámbitos, esencialmente al ámbito de la economía, bajo el modelo de lo que han llamado ciertos filósofos alemanes es la racionalidad instrumental, de esto se hablará en el curso, porque hay que buscar el fundamento teórico y se han olvidado los criterios propiamente políticos y por supuesto los éticos. También habláis de las crisis, a la política no solo le afecta una crisis, sino varias entonces. Sí, en este caso el principal síntoma de esta crisis y la principal consecuencia a su vez de esta crisis es el papel de pérdida de protagonismo del Estado como sujeto político en la sociedad, a raíz de diversas causas como la globalización, como la subsunción del Estado en la dinámica de los mercados. Entonces, cuando hablamos de crisis hablamos fundamentalmente de crisis del Estado como sujeto político, como lugar de la política. Esto ha dado como consecuencia la desregulación, la imposición de las políticas neoliberales que traen como consecuencia a su vez la desregulación del mercado y por tanto la pérdida de peso del Estado como sujeto político. Entonces, el Estado se ha perdido como referente político fundamental y hay que recuperar la política por otra vía, en este caso por la vía del retorno a las fuentes clásicas y al sentido genuino y prístino de la política, que es el sentido a nuestro juicio aristotélico, en el sentido griego clásico. Bueno, José Luis empieza el curso con la ponencia inaugural, se titula El ocaso de la política, precisamente. Sí, esto suena un tanto retórico, pero es que es verdad que la política está en una especie de proceso de extinción. Lo que me propongo concretamente en esta intervención es mostrar que ha habido otros ocasos de la política, por eso el título que algunos lo han preguntado, ¿por qué las crisis de la política? No la crisis, porque ha habido otras crisis. Es decir, desde que hubo una política fuerte en la edad contemporánea, fundamentalmente a finales del XVIII y principios del XIX, en la época posterior a la Revolución Francesa, siempre la política ha ido bajando poco a poco, ha ido viéndose cada vez más atacada por los embates, por ejemplo, la administración del Estado, ha ido viéndose cada vez más disuelta dentro de lo jurídico. Y lo que me propongo aquí es mostrar que, señaladamente, en una época como fue la Alemania bismarckiana, bajo, paradójicamente, un modelo de Estado social, el primer modelo de Estado social fuerte del mundo, también se disolvió la política. Es decir, que esto que estamos viendo hoy en día, intentar que, como decía Bismarck, déjenme a mí ordenar la casa y luego ya hablaremos de construcciones políticas más o menos grandilocuentes, que es como decir, déjenme a mí todo esto, que yo haré el sustituto de la política y lo haré desde mi solo punto de vista. Cualquier aspecto deliberativo aquí desaparece. Y es muy interesante ver, y es lo que voy a intentar mostrar, cómo esto se ha hecho con la vestidura de construcciones jurídicas, dogmáticas, que parecía que pretendían únicamente jurídificar y solo jurídificar cada vez más el ámbito político y en el fondo estaban destruyéndolo. O sea, que podemos tener la esperanza de que se pueda recuperar la actividad política, la política con mayúsculas, la que interviene para buscar el bien común. Sí, vamos, de alguna manera todos los movimientos, léase 15M, etcétera, pues son intentos de recuperar una manera de espacio político por parte de los sujetos éticos, de los hombres o ciudadanos, que se diría ahora, ¿no? Una terminología moderna, ¿no? Otra cosa es si realmente eso luego se logra articular políticamente o no, o se queda en el mero equivocismo, como pudiera ser el 15M, a mi juicio, en alguna medida, ¿no? Ciertamente lo político es algo contra lo auténticamente político, es decir, en el sentido de la política que comentaba en este caso mi compañero José Luis, es algo que está ahí, que es constitutivo de la acción humana, de la acción ética y no se puede obviar. Está en la naturaleza de las cosas como dirían los clásicos y por algún lado tiene que aparecer, ¿no? De alguna manera este curso pretende reflexionar también sobre modos de recuperación de la política, ¿no? Bueno, pues vamos a recordar que van a ser tres días, del 3 al 5 de julio en Ávila, en el Centro Asociado de la UNED en Ávila. El curso se llama Las crisis de la política y si os parece, vamos a hacer, aunque sea brevemente, no tenemos mucho tiempo, un repaso, un comentario general a los temas que están previstas y a los ponentes. José Luis. Sí, pues bueno, hay, ante todo lo que hay que decir es que hay una gran variedad, es decir, pues hay, por ejemplo, un letrado del Tribunal Supremo, hay profesores, obviamente, de filosofía del derecho, algunos de la UNED y otros que no pertenecen a esta universidad, hay sociólogos, hay politólogos, hay filósofos, hay penalistas, en fin, hemos intentado dar una visión interdisciplinar, quizá no haya tiempo para entrar en detalle, pero bueno, pues consumo y aceleración. Mucha gente dirá, ¿y esto qué tiene que ver con la crisis de la política? Pues precisamente es que cada día tenemos más un montón de sujetos que están sometidos a un sistema controlador y aplastante que les crea la ilusión de libertad que antes se daba en el ámbito de lo político en el ejercicio de las libertades, buscándola en la elección del consumo en el supermercado, creando una especie de ilusión de inmortalidad por la vía de un consumo completamente agotado en sí mismo. A la vez, esto se trata muy bien en el ámbito penal, lo tratará Ñigo Ortiz de Urbina, a la vez que se acumula cada vez más exclusión por la vía de hecho, de la aceptación de la proeza como algo estructural en las sociedades occidentales y también en el ámbito de la criminalización de la disidencia, por ejemplo, en eso que se ha dado a llamar el derecho penal del enemigo, es decir, la destrucción de la vieja idea de que había sujetos portadores de derechos que respondían de sus conductas antijurídicas y eso era todo, se ha sustituido por la idea de que hay enemigos del Estado en una visión casi pretotalitaria, ante los cuales prácticamente cualquier cosa es permisible incluida a la quiebra del sistema de garantías. Hay otros cursos que tienen contenido más económico, más de tipo ético, por ejemplo, los placeres permitidos y el ocaso de los otros del profesor del profesor Longa Suranga de Valladolid, luego hay una denuncia hasta qué punto se está pretendiendo camuflar de la única política económica posible, esto hay que decirlo a ser posible con guiones y entre comillas, aquello que no es sino una disolución del viejo Estado de Derecho en su forma social que nosotros preferimos llamar el Estado que prefería la inclusión frente a la exclusión y esa inclusión, como he dicho, se puede dar tanto en el ámbito social como en el jurídico y político. Esta operación hay que denunciarla y se hace desde muchos puntos de vista. Pues nada más, os deseo muchísimo éxito en este curso, vamos a recordar de nuevo que es en Ávila del 3 al 5 de julio y para todos únicamente, es decir, que para todos los interesados en matricularse, en obtener más información, pues les vamos a remitir a la página web de los cursos, que es www.uned.es barra cursos guión verano, bueno, cursos de verano de la UNED 2013 sale y también en el centro asociado de la UNED en Ávila. ¿Algo que añadir? Yo simplemente quería decir, esto se parece mucho a un lema final, pero bueno, corro ese riesgo, que hoy en día, aquí hemos hablado mucho de los clásicos y mucha gente dice eso es el retorno, eso es la vuelta hacia atrás, es todo lo contrario. Hoy en día en el ámbito de una concepción fuerte de la política y en el ámbito de la ciudadanía, probablemente la única manera de atreverse a ser revolucionario es ser coherentemente clásico. Ahora bien, ser clásico no está al alcance de cualquiera, hay muchos que decimos que nos gustaría serlo, estamos todavía en un proceso muy largo de consecución de esa manera de ver las cosas. Pues nos quedamos con ese lema, bonito y profundo. Bueno, pues muchísimas gracias Juan Antonio Gómez, profesor del Departamento de Filosofía Jurídica, secretario de este curso y José Luis Muñoz de Baena, director de este curso, Las crisis de la política. Muchas gracias. Gracias. Cursos de verano. www.uned.es barra cursos guión verano.